La editorial de la UNCE tuvo una intensa participación en la sexta edición de la Feria Provincial del Libro. El día 27, en la Sala Xalacos, el autor Lucas Koshi presentó la primera novela de la colección Literaturas de esta editorial, titulada 1958, Estación Gombrowicz. Acompañaron en el panel las doctoras Liliana Mazara y Fabiola Orquera de la Universidad Nacional de Tucumán. El 28, la autora María Macarena Ozzola presentó el título Aprender de las dos ciencias, etnografías, con jóvenes huichi en la educación superior de Salta, donde acompañaron los licenciados Héctor Andriani y Alicia Dana por la UNCE. Finalmente, el 29 fue el turno de Cartas a Nicandro, 1943-1948, de Soledad Martínez Zuccardi. Los presentadores fueron los escritores Santiago Silvester y Carlos Artacher. Además, se inauguró el ciclo Libros en Diálogo, que prevé encuentros de los autores de Edunce con sus lectores en distintos espacios de la ciudad. En este primer encuentro, las autoras Celeste Schneider y Ana Teresa Martínez hablaron de sus publicaciones. A través de la resolución 234, el Honorable Consejo Superior de la UNCE resolvió modificar el calendario académico 2015 para el llamado de elección extraordinaria de vicerector de la UNCE, en virtud del decreto del Poder Nacional número 2.226 del 2015. La Junta Electoral oficializó las listas de acción colectiva con el candidato Dr. Publio Araujo y la lista Compromiso Universitario que lleva como candidato al Magister José Ismael Gómez. El acto se llevará a cabo el 1 de diciembre. ¡Gracias!